Señoras y señores a todos, bienvenidos a una sección de mi canal un tanto olvidada Curiosidades de Call of Duty Zombies, la sección en donde abarcamos curiosidades, valga la redundancia Secretos y esas cosas que pues pueden pasarse de largo No incluimos mucho como que pasos de easter egg ni radios Son nada más como que minidatos de cierto mapa, personajes y etc Como dije, cosas que se pueden pasar de largo, como que no son importantes en sí para el easter egg Hacer el easter egg o algo así, están pegadas a la pared y no te das cuenta Bueno, decidí retomar esta sección en mi canal ya que es una de las series que a mi más me gustaron personalmente hacer En aquel entonces, estamos hablando de hace como que un año, menos de un año más o menos Y de hecho también me gustó a muchas personas Y para comenzar esta como que segunda temporada, vamos a comenzar con Shadows of Evil Este mapa no tiene tanto que digamos, pero bueno es como que lo más reciente y Black Ops 3 Aunque en realidad sí tiene unas cosas Pero no tiene nada más como que esos, como dije, cosas que pasan de largo a veces Sin mi teléfono acá de vibra Y bueno, como en anteriores ocasiones, recuerden que el audio, videos e imágenes Pueden varios aparecer en el video conforme tenga la posibilidad de capturarlo Sin más que decir, comencemos con las curiosidades de Shadows of Evil Tenemos un cine en el mapa, específicamente en Footlight En el cual uno de los shows en la cartelera se suponía que estaría programado para el 6 de noviembre Esta es, claro, la fecha en la que Black Ops 3 salió a la venta El mapa en sí parece tener una fuerte influencia con la trama de los mitos de Cthulhu Un universo de ficción creado por H.P. Lovecraft Esto lo podemos deducir claramente gracias a todas esas cosas en el mapa Con apariencia de pulpos y tentáculos en todas partes Tanto como para el drama especial, la apariencia del Marwa El pulpo gigante que aparece en el cielo durante el easter egg E incluso esta estatua que tenemos aquí La cual es donde cargamos los huevos para conseguir las espadas De hecho, en los mitos de Cthulhu También se mencionan algo así como zombies o cadáveres reanimados Junto con criaturas voladoras, un maligno Y criaturas antropomórficas con tentáculos Hablemos de Moved Dead En el subterráneo, cerca de como que la zona sagrada Podemos ver un mapa de Moved Dead Encima tenemos otras fotos que no estoy muy seguro de quienes sean Pero ahora, el mapa, cómo y qué hace ahí Por el momento, nadie lo sabe Esto me resulta un tanto familiar Pero si te acuestas frente a una máquina de perks Se te darán 10 puntos de manera gratuita No es la gran cosa Pero puede llegar a ser un tanto útil En caso de que te falte ese poquito de dinero Esto es lo que probablemente muchos ya saben Pero hay una nota en una lavandería cerca del centro Bueno, más bien del centro La cual está referenciada a Sal de Luca Ya que puedes ir a veces cerca Tendrá su nombre en ella Ahora, esta nota la podemos recoger Nada más tendríamos que cocinar una granada Y tirarla justo cuando vaya a explotar Si tienes Willow's Wine puede ser un tanto más fácil Pero nada más espera 4 segundos Tiras granada Y la nota aparecerá frente a ti Una vez que sea en frente a ti Solamente presiona el botón de acción X o creo que es cuadrado Y se te darán 500 puntos de manera gratuita No puedes hacer, creo que nada hasta ahora Con la nota Pero pues es un dato curioso Si los jugadores le disparan a Shadow Man en el principio de la partida Serán capaces de saltarse una buena cantidad de rondas De las 5 a la 15 Eso es un tanto útil Ya que como sabemos Shadows of Evil es un mapa bastante lento en su comienzo Sin embargo esto hace un tanto complicado el asunto Ya que pues no tienes armas Tienes que ir buscando los perks Y todo lo demás Igual se te darán una buena cantidad de puntos para que hagas eso Sin embargo esto solo se puede hacer en solo, privado y local Por último Durante el easter egg El avión de Moth the Dead Icarus Se puede ver volando encima de la ciudad El avión en sí es bastante curioso El hecho de que haya sido referenciado dos veces completamente seguidas Tanto en Shadows of Evil como en The Giant Hace que uno se pregunte Qué tanta importancia se supone que este tiene Claro, el avión es normalmente tomado como una representación Completamente hacia Moth the Dead Un solo objeto que significa mucho Pero ahora, dejando a un lado Todas las teorías actuales de la comunidad Sobre el por qué esta mezcla entre universos Es importante dejar en claro Que Shadows of Evil está basado en los años 40 Mientras que Moth the Dead está basado en Fecha exacta 31 de diciembre de 1933 Y aquí tienen esos datos de Shadows of Evil Que puede que muchos se les haya pasado de largo Recuerden que el siguiente tema Lo pueden sugerir El cual puede ser un arma Mapa, personaje, etc Me sorprende bastante que Shadows of Evil En sí no haya tenido tantos Datillos así Pero Puse los que yo me sé Y aparte los que yo investigué Y en sí no había tanto Pero si me he pasado uno Recuerden que me lo pueden mencionar Y además de la sugerencia Y así ya para que todo sea un poquito más completo Mi parte se ladrán Así que aquí lo voy a dejar Nos vemos en el siguiente Hasta entonces Nos vemos